radio revolución informando desde río de janeiro oiga bien el tema mire el tema de radio revolución porque perdió el pueblo de brasil y usted se pregunta pero las elecciones todavía no se han dado están a unas horas pero todavía no se han dado es cierto no se han dado todavía pero radio revolución ya tiene el conteo y es un conteo basado en un análisis profundo pierde el pueblo de brasil y por qué las razones porque pierde el pueblo de brasil en estas elecciones presidenciales porque llega una dictadura militar porque llega un capitán del ejército porque llegan militares un capitán y un ex general bolsonaro es un militar de los que estuvieron siempre dándole apoyo infinito indiscriminado aquella junta militar criminal de los 60 se acuerdan ustedes de aquel golpe de estado eso es lo que hoy llega a la presidencia de brasil él mismo lo ha dicho es un fascismo del nuevo siglo fascismo del siglo 21 eso llega a brasil eso llega a brasil por muchas razones pero la esencial es porque acaban de pasar de pasar de pasar de gobiernos de una derecha traicionera de una derecha cobarde de una izquierda de una izquierda que y esto se pone entre comillas fíjese bien los pueblos los pueblos no es que perdonen a las derechas cobardes criminales pero los pueblos saben que las derechas son cobardes criminales saqueadoras por naturaleza pero no los gobiernos de izquierda no los partidos de izquierda vea usted que el partido de la izquierda brasileña estuvo en el poder por más de una década y vea usted que no le resolvieron los problemas fundamentales a la sociedad brasileña y esto hoy el pueblo el pueblo brasileño que por cierto el pueblo que va a ir a votar porque la mayoría no va a ir a votar según una esa es una situación bien lógica en estos procesos un pueblo que se siente traicionado por sus líderes imagínense ustedes llega a un líder de un movimiento sindical bajo la bandera del partido de los trabajadores los trabajadores esos mismos que hoy están más pobres que antes de que llegara este gobierno entre comillas de izquierda y es que la izquierda traicionó a su pueblo la izquierda al llegar al poder empezó a negociar con la ultraderecha a negociar con la ultraderecha y así la fue la misma izquierda la que le dio los ministerios más claves a personajes oscuros criminales de la ultraderecha neoliberal imagínense ustedes que fue el mismo partido de los trabajadores que puso en la finanza puso en el banco central puso en el departamento en el ministerio del tesoro puso solamente en posiciones estratégicas a gente de derecha inclusive llegaron a un extremo de haber llamado a un individuo con nacionalidad estadounidense conectado con los bancos con la banca internacional lo llamaron y lo pusieron de funcionario en esa entidad tan importante y es así como la misma izquierda traicionó a su pueblo hoy un pueblo le dice no más izquierda corrupta cobarde hipócrita que nunca pasaron de darle un vaso de leche de darle un par de zapatos de darle ladrillos de darle casas de cartón a los pobres eso fue lo que la izquierda nunca la izquierda cambió es el sistema que para muchos es todavía un sistema neo esclavo donde hay relación esclavo patrón donde la esclavitud todavía se siente en muchos lugares de ese país nunca la izquierda hizo nada por esas casas de cartón donde 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 mueren en la miseria millones y millones de brasileños se consumen todos los días hoy en brasil se consume más droga hay más asesinatos mire mire que son miles los que se asesinan mensualmente y solo son pobres y miserables eso fue lo que la izquierda hizo en varias administraciones con Ignacio Lula da Silva y Dilma Roussaint se entregaron al Fondo Monetario Internacional se entregaron al Banco Mundial siguieron el texto de estas instituciones hoy piden un voto al que traicionaron ese voto no lo van a lograr por eso es que llega una figura recalcitrante llega un Pinochet del siglo XXI y ese Pinochet es el próximo presidente de Brasil aquí con este editorial obviamente Radio Revolución espera equivocarse más sin embargo después del análisis histórico detallado microscópico que hemos hecho de los últimos de las últimas décadas se llega a la conclusión lógica de que un pueblo traicionado no le va a dar el voto al que lo traicionó Jair Bolsonaro el Pinochet de Brasil llegará a la presidencia de ese país gigante y sufrirán los pobres y sufrirá la media clase y sufrirá el medio ambiente porque lo va a abrir y ya empezó a entregarlo aún no siendo presidente en su programa de gobierno está privatizar inclusive las amazonas entregarle los yacimientos de agua más grandes entre los más grandes del mundo a tres corporaciones estadounidenses hundir el país aún más en la deuda externa y a texto abierto implementar las medidas de austeridad que ya le tiene listo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pueblo de Brasil traicionado y humillado a sufrir más Radio Revolución